Hola, bienvenidos a Casa Linda. Hoy les voy a enseñar a hacer unos centros de mesa padrísimos, súper baratos. Voy a hacer tres diferentes con pintura vegetal. Vamos a pintar agüita y con eso se va a ver fabuloso. Van a ver. La base de estos centros de mesa es pintura vegetal y agua. De lo que tú le quieras poner extra, eso ya depende de ti. Yo, por ejemplo, este primero, lo que le puse son canicas. Sí, canicas tú le puedes poner piedras. Hay canicas con colores o como estas que son de muchos colores. A mí en lo personal me gustan de un mismo color. Entonces yo lo que hice es fácil. Ponemos hasta abajo. Lo que sigue es, vamos a poner agua. Lo llenamos dos deditos antes de que se llene todo. O dedito y medio, depende de lo grande que tenga los dedos. Lo que sigue le vamos a poner es pintura vegetal, una de los pasteles, el betún. Pones una gotita. Empecemos de menos a más. Revuelves con un palito. Listo. A mí en lo personal me gusta mucho usar charola. Siento que como que se entrifica las cosas y se ve súper bonito. Ven como nada más poniéndolo así, sube de precio. Ahí se ve lindo. A mí me encanta. Pero lo que puede ser para que sea aún más bonito es poner flores. Yo lo hago unas flores de plástico. Si tú estás haciendo un baby shower, no sé, ponle cosas de bebé. Si tienes, si quieres hacer mucha fiesta en tu casa de verano. Pues mira, súper lindo, así súper spring color, dijera en Estados Unidos. Y, tarán, ¿qué tal? Un poco no se ve lindísimo. Súper barato y fácil. Si es un poquito más serio, bueno, vamos a traerte unos colores sepia. Esto es simplemente flores secas. De plástico, ¿no? Porque si son de veras se te van a desbaratar. Te empujas hacia adentro. Que haga presión. Para que se quede. Y ahora agarras otro. Como este es más chiquito, pues obviamente córtalo. Esto lo puedes poner en tu comedor. O hasta en la entrada de tu casa, en el recibidor. Hasta en el baño. Si quieres hacerlos para el baño, están padres. Igual el mismo proceso que con lo demás. Agarras y le pones amarillo. Para que se haga un poquito sepia. Igual le pones de ladito la gotita. Puedes ponerle también el color antes, ¿eh? No lo tienes que hacer después como yo. Para mí no sé por qué. Soy terca y me gusta hacerlo después. Pero si te fijas está muy amarillo. A mí no me gusta tan amarillo. Eso es lo que voy a hacer. Es ponerle una gotita de rojo. Hasta en la casa de la abuela le puedes ir a hacer un adorno. Esto te prometo que sí le va a gustar. Yo lo he hecho. ¿Ves? Esta es nuestra segunda opción. Si eres más serio. Y ahora nos vamos con esta tercera y última opción que les tengo. Recuerden que pueden hacer infinidad de centros de mesa. Pero yo les tengo hoy tres. Así. Agua. Primero que nada, agua. Este sí es un poquito más locochón. Copas martineras que son más altas. No importa. Les quepa un poquito de agua. Y las pones así, mira. Así. Listo. Ahora vamos a llenar esto de agua. Ahí. Listo. Y te digo porque esto sí eres más locochón. Es así como que colores más fuertes. Entonces, ahora sí echamos una, dos, tres, cuatro de azul. Vamos con el rojo. Una, dos, tres, cuatro. Igual. Vamos a hacer morado. Vuelta, 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 vuelta. A mí me gusta cómo se ve así como que de un color y de otro. ¿Sí lo notan? Lo que sigue es las copitas. Agüita. Les va a dar un truco. Dicen que hay que comprar vela flotante. Todas las velas flotan. Y estas más, mira. Son de las que pones normalmente para tus velitas. Y acá. Una aquí. Y acá. Ponemos esta. Viste, tenemos tres opciones. Unas para si eres más locochón. Otras si eres más serio. Y otras para fiestas, para el centro de tu casa, para el centro de mesa. O hasta algunas para tu baño. Todo depende de ti. Y recuerda suscribirte a mi canal. Y por supuesto, a mí tú. Chao. Chao. Tao.